ahora te voy a hablar de los beneficios de las asanas son muchos al punto que tengo una lista aquí de puntos que digo ay no me puedo olvidar ninguno de ellos entonces hemos dicho que las asanas son oposiciones completamente sostenida hasta acá estamos bien pero que se hacemos también lo realizamos con una respiración tranquila hemos dicho que la mente es muy tranquila que salta como un mono bebé etcétera etcétera eso lo sabemos y sabemos que si nosotros tranquilizamos la mente a través de la respiración la bajamos y entonces podemos lograr cosas además que hacemos vamos a siempre con la respiración claramente nos llenamos de oxígeno y eso es muy importante para el cerebro y por todo el cuerpo pero también estamos haciendo una presión una presión al sistema glandular ahora las glándulas son muy importantes vamos a ver cuál es también la diferencia entre las asanas el ejercicio físico sí que son muy buenos pero estamos hablando del sistema glandular aquí entonces esto que hace te da una profunda relación en todo el cuerpo particularmente el sistema muscular y nervioso por qué porque el sistema muscular y nervioso es prácticamente lo que te hace cansado no cansado activo etcétera entonces esto lo logramos a nivel físico simplemente pero ahora vamos a ver los otros beneficios de las asanas primero es su efecto en el sistema glandular ok tenemos varias glándulas en el cuerpo entonces empezamos de las gónadas abajo después tenemos las suprarrenales aquí tenemos el timo aquí tenemos la tiroides entonces la pituitaria y la pineal esas son las glándulas más importantes que incidentalmente donde están los chakras ahora estos chakras controlan las glándulas las glándulas controlan las hormonas las hormonas controlan las emociones y tú eres durante el día tus emociones tú quieres o no tú a veces te levanta con el pie izquierdo y dice ya estoy enojado que pereza el mundo que está pasando simplemente que está ahí eres preso por tus emociones entonces que necesitamos hacer en estamos hacer y crear una esta esta presión en el sistema endocrino que afecta a tu estado físico mental y espiritual las glándulas pueden ser hiperactiva estática o letárgica entonces estimulándola la ponemos activa en algunos casos hiperactiva pero algunas cosas pero normalmente equilibrada ok eso lo que necesitamos entonces con las glándulas con las asanas tenemos un efecto sutil el sistema glandular estimulan corrigen y equilibran esa glándula creando bienestar físico y mental ahora porque hacemos eso porque tú no puedes hacer ejercicio físico por la tiroides no puede se prueba a forzar aquí ya se siente mal es muy peligroso tú no puedes hacer un ejercicio físico por la pituitaria porque porque está adentro del cerebro te da el golpe en la cabeza como va a hacer para el timo que está aquí en el centro del esternón no puede hacer eso entonces los yogis encontraron que haciendo las asanas vamos a tener este tipo de efecto si sobre las glándulas como decir cuando hacemos una una asanas una posición de yoga vamos a hacer o como hacer una presión o una depresión como si fuera una esponja imagínate cómo es la tiroides delicada en el momento que hacemos un tipo de asanas que puede la vela se llama vela del pez que hacemos que que estamos haciendo una presión primero y después lo dejamos ir la esponja y eso te hace un masaje a la tiroides es maravilloso es maravilloso es una ciencia sí ok vamos adelante los órganos vitales ahora nosotros estamos cuidando muchísimo nuestra parte externa me arreglo mi maquillo me corto la barba antes de este vídeo me organizo un poquito la barba que debo ser presentable porque son lindo todas esas cosas ese es el cuerpo físico pero con o sin barba yo existo con o sin nariz yo existo podría ser ciego y existo sin brazo existo pero sacame el corazón de como vivo sacame el hígado vivo como vivo no me muero de una porque porque los órganos internos son demasiado importantes entonces que necesitamos hacer con las asanas vamos a hacer un masaje en una una mejora a todos los órganos internos entonces a través de la presión que ejercen equilibran y tonifican todos los órganos y la glándula endocrina dirigiendo el flujo de la sangre la linfa y la concentración para esa zona equilibrando la secreción hormonal que controlan tu estado físico mental y emocional como te parece eso es solamente de probar ok ahora si alguno de tus órganos es hiperactivo o débil de nevido debido a una vida no regulada digamos que tú tenés tu vida desordenada no lo sabía pero ahora ya lo sabes entonces qué va a pasar que este órgano a través de las asanas se vuelve fuerte se 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 como se llama se regenera claro si está ya colígado con la cirrosis hepática no es que te ayuda a nadie si te puede parar después nosotros si lo para por el proceso pero a veces puede mejorar mucho significa cuidarnos mucho ok la otra cosa la energía así no hay energía que hacemos energía lo que te mueve lo que te hace fuerte lo que te mueve el mundo la energía entonces las hacen incremento la energía vital ha visto la persona que no tiene energía vital ahora imagínate una persona que tiene energía vital se ve esta energía vital entonces qué necesitamos hacer a nivel espiritual esa energía es fundamental para tener un mejor equilibrio psicofísico y fuerza mental es necesario para una larga meditación para llegar a la conciencia eso te ayuda a dar un de esta de espiritual pero qué tal la energía mental que tú tienes cuando tiene un cuerpo sano equilibrado en todo de tu sistema glandular si además las glándulas hemos dicho controlando tus emociones entonces en el momento que tú aprendes a controlar tus emociones que se equilibran a través de los chakras entonces las las asanas eso te ayuda muchísimo a ir en contra de la de la tendencia burda de tu mente tú no quieres la parte burda tú quieres la parte sutil tú quieres ser feliz y eso te va a ayudar a tener esta felicidad flexibilidad cuando nosotros empezamos con esta posición de yoga parece que somos tiesos parecemos palos este árbol aquí si la gente dice ay pero soy tieso a veces llegan los súper deportistas particularmente los futbolistas parecen el pedazo de palos puestos ya juntos con clavos si no se mueven son totalmente tiesos no son flexibles ahora qué pasa si yo busco un pedazo de bambú y luego lo doblo no pasa nada él se doblea fácil se buscó un mango de escopas se rompe entonces que es el cuerpo debe ser flexible para ser sano y esa flexibilidad la tenemos a través de los ejercicios de yoga claro no inmediatamente pero los tendones de todos los músculos empiezan a moverse y gradualmente obtiene puede ser esa posición de yoga con mucha facilidad te lo digo porque pues lo he probado pero muy tieso y ahora puedo ser muchísima posición de yoga ok qué más detoxificación limpia acelera la eliminación de toxina claro porque tú que estoy haciendo estoy limpiando todo tu cuerpo está respirando en una manera profunda está haciendo posiciones diferentes estoy tirando los tendones pero estoy trabajando también todos los órganos internos porque hay asanas por todo tipo entonces e implosa una zona que te sirve más por la perda parte del corazón o más de todas las asanas trabano si además de los órganos pero particularmente los chakras que controló por el corazón ok entonces esto que bueno pero liga todo esto que hacen es por la columna esto hacen es por todas varias varias acciones entonces esto te va a detoxificar digestión la digestión es muy 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 importante porque porque la gente no digiere hoy día estamos comiendo mal la gente no come con la comida para la conciencia que nosotros enseñamos entonces además que no son vegetarianos como mucha fibra poca fibra mucha azúcar blanca mucha harina blanca tanta cosa blanca entonces todo eso crea que constipación la constipación es como como si fuera un veneno tú tienes una cosa de desecho en tu en tu cuerpo y eso crea gases negativos venenosos prácticamente que eso te va a envenenar entonces con el tiempo tú empiezas a liberar de todo eso y tu cuerpo es limpio claro y no tiene nunca el problema de esa parte de la constipación si tú comisano eso se desaparece prevención de salud bueno las asanas son proactivas porque yo debo pensar de ir a un médico te lo digo ejemplo en mi caso yo estoy vivo en colombia entonces pero no tengo no estoy inscrito en ningún sistema de salud salud pues de gobernativa de todas esas cosas no 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 pago nada no sigo nada entonces la gente me dice usted cómo hace no tiene miedo no no tengo miedo porque yo soy proactivo yo me cuido tengo 61 años estoy muy bien ok entonces donde voy del odontólogo del oftalmólogo esa cosa muy básica pero que llevo de un médico para serme llenado de de pastilla olvídate muy bien equilibrio bueno este es el equilibrio sea mental que es físico psicofísico eso te va a ayudar para equilibrar con el cuerpo mente ser respiración y hemos dicho que la respiración es lo que te da tranquilidad porque una mente agitada una respiración agitada es así ahora cuando tú estés así como está tu mente corriendo también así ahora si yo respiro calmo y profundo mi mente se vuelve tranquila también además nosotros como estamos respirando nuestro pulmón tiene de más o menos cinco litros depende de entre pero nosotros no usamos estos cinco litros usamos tal vez tres litros la mujer aún menos las mujeres usan nomás esta parte aquí para respirar entonces siempre están respirando además de la respiración que hacen es opuesta muchas veces no es el contrario la respiración es correcta como como cuando tuve un perro que duerme que la barriguita se un niño que duerme se ve la barriguita que crece y después saca todo a nosotros muchas veces respiramos al contrario entonces necesitamos aprender a respirar las asanas que te enseñan que te forzan te fuerzan a veces a respirar en la manera correcta porque cuando tú estás en una fase hacia abajo no puede inspirar debes solamente expirar o mantener la respiración entonces o algunas posiciones te 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 fuerzan a tener una respiración o superior o inferior eso dependiendo de las asanas va bien pero la idea es aprender a respirar con las tres partes la barriguita esta parte central esta parte clavicular esa la respiración completa porque cuando nosotros no respiramos como cuando tú en un closet un closet que no ha abierto por muchos meses cuando tú abres y siente como esta cosa húmedo si o no es como área estancada es el área estancada que nosotros tenemos en el estómago necesitamos liberarnos de eso y eso lo aprendemos y somos forzados a respirar bien con las asanas que más sistema nervioso ok sistema nervioso porque porque todo se transmite a través de los nervios entonces te da una mente fuerte poderosa capaz de superar obstáculos y debilidades es siempre lista para recibir los golpes que la vida demanda entonces que hace la asana relan el sistema nervioso porque trabajan primariamente en la columna vertebral que tenemos la corte vertebral todos los chakras ok y en ellos chakras donde tenemos todas las las comienzan las emociones se llaman propensidades o vritti en sánscrito entonces y todas ellas están conectadas al sistema nervioso y el sistema nervioso y donde pasa la energía sutil del cuerpo me dice todo conectado cuando nosotros pensamos al cuerpo pensamos está el cuerpo la mente el ser está todo conectado tú eres un uno los dos los de un punto de vista de explicación lo podemos dividir pero al final de la cuenta todo es físico mental y espiritual circulación sanguínea cuánto es importante la sangre con nosotros cuando vemos la sangre nos asustamos porque porque sabemos que la sangre vida entonces esta sangre si circula mal o no es oxigenada y nosotros lo exigenamos a través de la respiración y todo eso es una sangre más oscura sin vitalidad y esta sangre va por todas partes todo el cuerpo es importante entonces que hacen esto tiene un poderoso efecto sobre la circulación de la sangre que como río poderoso y benéfico llega así en área que normalmente no lo recibe limpiando todo y manteniendo libre de artritis reumatismo y dolencias varias si cómo te parece su beneficio no sé cómo la gente no hace eso bueno concentración y control también tú eres tu mente la mente es el conductor del carro que es el cuerpo entonces si tú no tienes una concentración dígame cómo tiene las cosas debes saber te concentrar cuando dices debo hacer eso a no mi mente se va por todas partes son preso en la vida mucha gente no logra las cosas si tú te sabes concentrar logra muchísimo entonces estas asanas te ayudan también para la concentración estamos hablando de tu vida de todos los días de todos los días y tú no sé qué edad tienes pero si quieres llegar a ser bien viejito y sano ok debes mantener una mente sana la alzheimer aquí no sé no se considera porque normalmente activa sana que hace la asana de todo eso es mucho más difícil que puede tener enfermedad de este tipo ok entonces además aquí las asanas mejora en tu memoria hay unas asanas que después en el futuro te voy a mostrar por la memoria tu has una presión aquí está una manera como hacer esta presión te fortalecen esta estabilizan tu mente para que sea un instrumento cada vez más poderoso para llevarte a equilibrio físico libertad mental y desarrollo o logro espiritual ok vamos casi estamos terminando meditación la meditación por qué la meditación es la herramienta para llegar a llegar a esta felicidad pero que que medita siempre la mente entonces necesitamos otra vez equilibrar el sistema glandular va bien por qué porque eso es todo conectado a través de la respiración los chakras el sistema glandular las hormonas todo conectado porque cuando todo está aquí en un estado optimal ya es mucho más fácil poder meditar concentrarte porque tú no puedes concentrarte con un dolor a la rodilla o concentrarte con un con un apego muy fuerte con un pensamiento con un miedo es difícil concentrarte entonces tú que quieres es liberarte de todo eso y lo hace equilibrando todo tu cuerpo a través físico mental y espiritual ok otra cosa diferencia entre la sasasana en los otros ejercicios ok en el futuro te voy a hablar de más de esto en otros vídeos pero aquí una cosa muy sencilla ok los ejercicios son excelentes mejor dicho yo no te estoy diciendo nada de en contra de los ejercicios pero los ejercicios que hacen trabajo en el sistema óxido y muscular calisthenicos entonces el corazón cuando tú haces ejercicio que corres buenísimo todo eso te sirve pero los ejercicios pueden hacer algo a nivel glandular no entonces qué vamos a hacer vamos a juntar las dos cosas tú puedes hacer los ejercicios y puedes hacer las sasas uno te sirve para todos estos beneficios que te he contado y los otros te sirven para tus músculos para tu corazón para sentirte libre para correr para pasarlo con los amigos eso no hay ningún problema lo que cuál es la cosa importante es que no practicarlo después de las asanas entonces le vamos a dar un tiempecito entre la sal terminamos las asanas porque primero la prioridad es la meditación después de las asanas y después todo el resto otro resto incluye también el ejercicio físico ok el ejercicio físico hacemos no hay problema pero damos un tiempo digamos una hora ok después que nosotros hemos terminado ya estamos relajados todo entonces yo voy a correr voy al gimnasio voy al gimnasio pero no hacer el ejercicio físico antes porque el ejercicio físico aún tú crees que te da mucha energía pero te cansa y además a ti te sirve toda toda la energía para hacerlas lo mejor o lo más importante lo más importante es tu felicidad es tu sistema glandular tú dependes de tu sistema glandular tú no dependes de tus músculos yo puedo estar sin dos piernas sin dos brazos y vivir muy bien estoy en una silla de ruedas pero vivo yo puedo hacer muchas cosas entonces qué debo hacer liberarme de eso cómo lo hago simplemente do prioridad lo más importante después al ejercicio los ejercicios son buenos hazlo pero con con después después de todo esto bueno esto aquí son algunos de los beneficios lo bien vamos a ver en otro vídeo otro secreto del jata yoga no 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 no